Vámonos a matar zombies, tío. Vámonos a matar zombies. Yo creo que hace falta un poquito de... ...quito de zombies, ¿no? Creo que nos vamos a divertir, gente. Nos lo vamos a pasar muy, muy, muy mucho bien. ¿Queréis que haga una serie que juguemos a GTA, pero... yo qué sé, una hora al día serie de zombies? Esa es una pregunta para vosotros. ¿Queréis que haga una nueva serie en GTA, aquí en Twitch, un día, una hora, todos los días y que hagamos capítulo a capítulo diariamente? Zombies de GTA V. Lo único que tengo que hacer es así. Pam, 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 pam. Y ya lo tenemos todo. Cogemos las armas. Obviamente todo esto lo prepararía para hacerlo en directo, ¿eh? Tengo que customizar los zombies para que salgan más. Poner que sea visualmente bonito. Que los tiros suenen más épico. Pondría misiones, haría cosas chulas para hacerlo en directo, ¿eh? Cada superviviente sería un suscriptor. Bueno, y los coches. Los coches. Podríamos poner coches muy tochos. Este mod es muy complejo. Es un mod antiguo, pero es divertido si complementamos más mod. Puede quedar algo muy chulo en Twitch y único, ¿eh? ¡Ojo! También tenemos hostiles que vienen a intentar matarnos, por supuesto. Tendríamos un contador de vidas. Son las vidas únicas que tendríamos. Mira, por ahí viene alguien a matarnos. Espera, tengo que matar a este zombie. Mira, por ahí vienen, por ahí vienen. Me intentarían matar. Ahí vienen. Genial, se bajan y mueren. La gente que se suscriba en Twitch serán los nombres que tengan los subvivientes y los llevaré a un fuerte. ¿Que se suscribe uno? Pues algo así, espérate. Este se viene conmigo ahora. Ahora este es de los míos, ¿vale? Ahora tenemos a un suscriptor de Twitch conmigo en un apocalipsis zombie. Vale, ahora se monta conmigo y nos lo llevaríamos a nuestra base. Hay que estar atentos a la estamina, al hambre y a la sed. Porque cada zombie que matas te da un loot. Luego puedes craftearlo. Importante saber cuál es el personaje que os gustaría que me hiciera. Que me quedase con Franklin, que me quedase con Trevor, que me quedase con Michael o que me quedase con un personaje que yo me hiciese que pudiese cambiarme de ropa también. Es muy importante eso. O sea, tengo muchísimas opciones de vestimenta, lo cual es mucho más épico. Esto puede ser una serie que puede ser muy tocha. Yo ya lo voy avisando, pero quiero saber si verdaderamente lo queréis o no. Quiero ver mucha, mucha gente pidiéndomelo. No me gustaría que me lo ocurre, que yo prepare todos los mods para hacer una serie en Twitch y bueno, que al final pues no os guste, ¿sabes? O sea, yo realmente lo que quiero es que os guste y que nos lo pasemos bien. Les subiría la vida a los zombies, por supuesto, para que no sean tan fáciles matarlos. Podríamos buscarnos una zona para sobrevivir, podríamos buscarnos un lugar como puede ser un puente, luego iríamos a la gran ciudad, podríamos hacer misiones diarias. Ya te digo, podemos hacer cosas muy, muy tochas. En una hora da tiempo a mucho, ¿eh? Yo aviso, en una hora da tiempo a mucho y puede molar un montón esta serie. Podría hasta incluso descargarme mod para customizarme la ropa y ponerme la ropa muy, muy tocha. Ahora mismo estoy calvo, sin barba y bueno, con la ropa predeterminada. Pero yo ahora hago así y puedo hacerme mi propio personaje. Puedo ponerme este pelo, accesorio, puedo ponerle un chaleco antibalas, puedo ponerme como me dé la gana. Un casco así, mola, ¿eh? Un casco así, mola. O sea, mirar cómo me he customizado en simplemente nada, en un momento. Se me ocurre algo. Podríamos hacer un directo 24 horas, sería una fucking locura, pero yo os lo propongo para próximamente, ahora mismo no, será para más adelante. Vais a ver que el directo cuando sea de noche, en el juego también es de noche y cuando esté amaneciendo en mi casa, aquí también estará amaneciendo en el juego. Puede ser muy loco, puede estar muy guapo. Le voy a meter más mod, mod de coches reales, por ejemplo, de ropa, para que se vea épico. Yo voy apuntando ideas, ¿eh? Ideas que vosotros queráis. Quiero vuestra humilde opinión en plan lo que me digáis. Oye, pues mira, aquí me gusta la idea, oye, me parece muy pesado, sí o no, lo que queráis, ¿sabes? Ahora, ya digo que va a ser difícil, ¿eh? Difícil la supervivencia, difícil todo. Están aquí los supervivientes, ¿eh? Cuidado, cuidado, me bajo aquí. Por aquí hay, por aquí hay un par de ellos, ¿eh? No los veo. Dios, ¿cómo se ve en primera persona? ¡Qué guapo! ¿Os mola en primera persona o no? ¡Qué guapo, chaval! Vamos. Aquí, aquí hay, creo que cuatro, ¿eh? Hay cuatro aquí, creo, cinco. Si no he contado bien, cinco. Aquí hay uno. ¡Ojo! Tengo que coger el drop, ¿eh? ¡Uy! Cuidado, aquí hay uno. Aquí hay otros dos. ¡Ostras, chaval! Cuidado, que me muerden. Además de los militares, también hay zombies que te revientan, ¿sabes? Vienen a por ti. Menos mal que son lentos. Cuando... Vale, me han mordido, me han matado, ya está. ¡Me han matado! Ya está. Hay bastantes variantes de personajes, ¿no? En la supervivencia. Los saqueadores, que son los que vienen en rojo. Los de amarillo, son los mercenarios, ¿vale? Los de amarillo son mercenarios. Como estáis viendo por aquí, los azules son supervivientes. Puedes hacerte tu propia base, crafteándola, construyéndola. Luego estaría resumiendo, por supuesto, los capítulos a YouTube. En cuanto más gente me vea, los directos, más gente se suscribe, además, haré sorteos. Todo el que esté suscrito está participando en una Play 5 que ya es tocho, ¿sabes? O sea, luego también imaginaos que se me pierde el coche, que me lo revientan, que se me rompe, que yo qué sé. Y tenemos que ir del punto A al punto B corriendo con un montonazo de zombies por alrededor, por aquí, con solamente armas y muy pocas balas. O sea, esto se puede convertir en una serie muy, muy, muy tocha. Ya te aviso de antemano que puede ser muy, muy tocho. Vale, pregunta, ¿cuántas vidas tendría que tener en esta serie? La gente dice 10 vidas, 5 vidas. Yo jugaría de forma que no me matasen, ¿vale? O sea, sería de una forma super mega ultra hiper cautelosa, tendría que ir con cuidado. trataría de intentar hacer el juego la vida real, ¿vale? Para intentar ir super en sigilo. Cada suscriptor que se suscriba en Twitch trataría de ir por los supervivientes, ¿vale? Los reclutaría, los intentaría llevar a una zona de supervivientes. Si te suscribes, pues te salvaría del apocalipsis zombie. Atentos, ¿eh? A lo que voy a enseñar. La serie podría ser muy tocha. ¿Qué os parece esto? Un mod en el que cambia a un perro, le cambia la skin de Chop, de un Rottweiler, lo cambia a un Pitbull. Aquí tenemos al perrito que es brutal, de color marrón, gris, blanco, en fin. Mira qué guapo, este podría ser Thor y podría estar conmigo en la serie. Podría ser brutal. Más cositas. Bueno, para la gente que no conozca este mod, puedes acercarte a los zombies y te van dando recursos, ¿vale? También podemos hacernos tiendas de campaña aquí en el inventario. Podemos ponerla donde nos dé la gana. Aquí tenemos la tienda de campaña. Podemos dormir, interactuar. No puedes dormir porque hay enemigos cerca. Pues lo que tenemos que hacer sería... Mira, me acaban de traer un coche. Genial. Ahora creo que sí, que podemos dormir. Vale, ahora podemos dormir y puede hacerse un día nuevo, un día siguiente. La meteorología va cambiando, o sea, puede estar nublado, puede haber un día radiactivo, puede haber truenos, o sea, está guapo. Podría tener varios puntos de base, podría tener uno aquí, es la zona más tal, podríamos hacernos una base en paleto, obvio, y por supuesto, no va a haber nada de deshackeos, ¿sabes? O sea, en plan, deshackeos, de tener vida infinita ni nada. He repetido ya casi tres intentos de serie, de zombies, de GTA, siendo sincero, me lo he intentado currar muchísimo, pero no he visto mucho apoyo, lo cual, pues lo he dejado un poco apartado. Importante, aparte de lo del pitbull, también tengo pensado poner ropa, esta ropa está muy guapa, ¿vale? Para cambiarnos de ropa y demás, esto mola muchísimo. Fijaos, imaginaos ir vestidos así en la supervivencia zombie. Esta era la serie que yo tenía pensado hacer en el canal principal. Os pongo en situación, cuando te pasas más de dos semanas preparando esa serie, bueno, preparas los capítulos y demás, en plan, lo que tienes pensado hacer, y justo tres días después de que preparas todo, lanzas el tráiler, haces el primer capítulo, subes el segundo capítulo y después de eso Rockstar decide sacar una actualización que te revienta todo, después de eso intentas hacer que todos los mods fluyan y funcione con la nueva actualización de GTA, que bueno, supongo que esto no lo entendéis, pero cuesta muchísimo que todo funcione. Bueno, después de todo eso, imaginar que te intentas caquear al ordenador y tienes que perder todos los archivos y empezar de cero, instalando todos los programas, todo, absolutamente todo, pues como que se te quitan las ganas un poco, ¿no? Pero bueno, podríamos hacerlo en Twitch si veo que os gusta. Aquí están todas las ropas que son del mod de Escape from Tarkov. No he jugado este juego, pero tiene buena pinta, la verdad. Estoy pensando también en cambiar la suscripción y estoy pensando en poner emblemas militares. El que lleve un mes, pues que sea un soldado. El que lleve tres meses, pues que sea, yo que sé, que sea un sargento. El que lleve doce meses, pues que sea un general, yo que sé, cosas así, ¿sabes? Rangos militares que puede estar chulo también. Es que cuando tenga la base creada ya vais a flipar. Va a molar mucho porque la base la voy a intentar hacer rollo anti-raideos, anti que nadie venga a atacarme, ¿sabes? Gracias. Gracias por ver el video.